¡Aplausos! 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 Aquí llega poca gente Hay tres lenguas de forma ruta Tendrá en los pasos ¡Centra vamos a violarlo! A mí tengo patas de río, y te repito que la patrona, a mi panzona, y ella me aguanta que la cocina, ya la me loco, pero no quiero irme a mí, a donde me diga. ¡Muchas gracias! A mí tengo patas de río, y me gusta, ya la me loco, pero no quiero irme a mí, a donde me voy a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!